En la carta que me envía Chucho a mí me ha conmovido. Vamos a ver su carta. Estamos a punto de presenciar el penal, güey. ¡Venga, Mateo! ¡Vamos en vivo, güey! ¡Es el penal del triunfo! ¡El penal del supernivelato! ¡Vamos, güey! ¡Es el penal del supernivelato! Necesitamos uno a los panentas, ¡una panentas, güey! ¡Estás pasando, güey! ¡Sí, güey! ¡Una panentas, güey! ¡Ya adivino, güey! ¡Venga, Mateo! ¡Mateo! ¡Venga, güey! ¡No, no, no! En un segundo cambia la vida. Por eso debemos aprender a vivir como si la palabra mañana no existiera. ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.